¡Bueno gente! ¡Bueno gente! Yo soy Papo MC Estoy con el misionero acá en el local de Evo Los quiero invitar, vamos a hacer un evento Contáles misios quiénes van a estar Va a estar Papo y de toque O Papo vs de toque O Papo y de toque contra, no sabemos ¿Y vos no vas a estar? ¡Y voy a estar yo también! Obviamente voy a estar Las entradas anticipadas las van a poder comprar en el local De Evo, en Alberti 1254 De 10 a 2 de la tarde Y de 5 de la tarde a 10 de la noche Ok, bueno entonces voy a preguntar a todo el mundo ¿Están listos? ¿Están listos? Porque yo si men, así que ya se viene El Mar del Plata City De toque, Papo Papo y de toque, de toque vs Papo No sé lo que va a ser, lo único que sé Que yo voy a estar presentando eso Y yo le voy a pedir ruido ¡RUIDO! ¡RUIDO! Silencio, silencio No hay un momento ¡Ahhh! ¡RUIDO! 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 ¡RUIDO!